Música 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 la ciudad de la ciudad de Guadalupe ¡Hey, don Pastor! ¡En serio! Dígame, que hay que quitar las trenzas. Ya, la quitar ya. Ya, ya. Vale 1.500 el trabajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sirve! ¡Chist! ¿Cómo está ahí? ¿Eh? ¿Pasa la 10? ¿Pasa la 10? ¡No! ¿Pasa la 10? 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 El rango queda por ahí. ¡Hola para toda esta gente! ¡Por ahí tenemos la barra! ¡Por aquel lado! ¡De la casa está en la barra! ¡Casi estamos en la barra del visionario! ¡Vamos, con esta función del igual que se da de al combo A. Así que, vamos a ver esta canción que dice, más o menos, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, en vivo. Ahí se pongo la barra, lo estamos dejando por acá. ¡Ey! Con ese calutito sabroso, todo lo que pueda, así que, con el nuevo, si no se lleva, es el sitio de nuevo. ¡Vamos a continuar y seguirnos viviendo en este momento, tarde! ¡Suéltalo! ¡Vámonos! 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 Música 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 Muchas gracias a Ken A la compañero de la barra Música Y ahora si, ya estamos entrando Sabroso A aquí con las chelas, así que Muchas gracias por ahí Te les agradece, así que Mira, mira dónde anda el papel, mira. También dicen que acá los de la barra, que acá los confía, sí. Daniel, sí. Venemos por acá tres sanitarianos, si te lo piste, ahora sí. Les regalamos las aguitas por ahí, si no, les regalamos los compañeros. Si no acaban de hacer el caso, les van a la visión de aquí a todos los de Navarro, porque no es que... Y yo... No, no, no. ¿Qué es lo que le doy? ¿Qué es lo que le doy? Van a la visión de 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 la visión? I think it's like a... I think it's like a... ¿Para qué es lo que le doy? ¿Por qué se levanta? ¿Es un como votores, no? Sí, pues sí. Que si casa, pues si casa, te in. ¿Para qué por una estudiación? Sí, que te cuides. Sí, sí, sí. pero ella ya está leyendo el campo de junio ¡Suscríbete al canal!